Que a veces de petróleo hay una peculiar forma de operar de una mafia china en México comprando camionetas y motocicletas de alta gama en nuestro país para posteriormente ser enviadas a China. Es muy posible que te toque pronto encontrarte con alguien que te pide entrar a este negocio que suena muy fácil, pero en realidad hay un problema en el que probablemente te estás metiendo y ni te estás dando cuenta, así que ponte buzo en este video para que sepas cómo operan en él qué pedo con la mafia china exportadora de autos. Te voy a contar cómo operan estos compas. Alguien se acercará a ti, algún amigo conocido que en la mayoría de los casos son personas que trabajan o conocen a alguien que trabaja en un distribuidor de autos premium. Te dirá que tiene un excelente negocio para ti en donde lo único que tienes que hacer es ir a una agencia de autos y comprar una SUV en el modelo y versión exacta que él te pida. La operación se hará pagar la de contado en donde ellos te depositarán el dinero completo del precio del vehículo en tu cuenta y la factura del vehículo saldrá a tu nombre. No manches cabezón, todo suena perfecto, contáctame con esos chinos, ¿no? Espérate, Turbo Hater, que esto no acaba aquí. Una vez que tengas el depósito, lo único que tienes que hacer es ir y comprar el auto. Una vez facturado y entregado, tú vas y le entregas el auto a quien te dio el dinero con la factura endosada a su nombre. Y a cambio de haber hecho esto, te llevas entre 20 y 30 mil pesos, o sea, unos 1,500 dólares por auto. Nada mal, ¿no? Pero en realidad, dentro de la operación que te acabo de contar, no hay nada ilegal. Pero ahora te cuento cómo operan estos chinos y por qué es que te pagan tanto solo por comprarles un auto. Primero, pasa esto con cualquier auto, por supuesto que no. Son muy específicos en los vehículos en lo que pueden hacer esto. Y eso es que en general lo que más buscan son SUVs de marca premium, o sea, Mercedes, Audi, BMW, Porsche. Pero no puede ser cualquier SUV. Buscan las de mayor precio, pero que tengan motores menores a 6 cilindros. Este último dato es fundamental porque si no, no les jala el negocio. Como en muchos otros países de Latinoamérica, el precio de los autos en México es muy barato comparado con los precios de sus países por el mismo vehículo. Y esto no es la excepción en China, en donde el gobierno tiene altos impuestos en vehículos premium que elevan al cielo los precios vendidos directamente por los distribuidores allá. Sin embargo, alguien se dio cuenta hace unos años de que dado el tratado comercial que hay entre China y México, los productos exportados de México a China sufren una mucho menor penalización de impuestos aunque no hayan sido fabricados en nuestro país. Pero siempre y cuando cumplan con una serie de regulaciones de emisiones de gases que hay en China para que no aplique un impuesto adicional. Y dentro de esta regulación está que los motores no pueden ser de más de 6 cilindros. Si te preguntas por qué SUVs es porque no solo en México, en todo el mundo la demanda por SUVs se ha ido al cielo. Y estos chinos las venden incluso antes de que las camionetas lleguen a China. Oye cabezón, pero aquí en México todos salimos ganando. La marca vendió un auto y el revendedor también se llevó un billete, no pierde. Al principio las marcas en México estaban más que contentas Turbo Hater. Llegaban clientes que se llevaban hasta 10 SUVs en una sola compra. Y no entendían qué pasaba hasta que los headquarters de estas marcas mediante los GPS de las SUVs empezaron a notar que un montón de camionetas que habían sido producidas para el mercado mexicano estaban circulando en China. Fue ahí cuando los directivos globales de estas marcas pusieron el grito en el cielo. Ya que China es de los mercados más grandes del mundo y México le estaba mermando la venta de SUVs a este mercado. De mala gana, pero tuvieron que limitar la venta de SUVs en nuestro país limitando a solo un vehículo de este tipo por cliente. Y hacer una muy mala práctica en donde se rumora que algunos distribuidores evalúan si el cliente tiene un perfil de revendedor de camionetas por la simple apariencia de la persona que la pide. Y si es así, se le niega la venta argumentando que el vehículo no está disponible en ese momento. Mi rey, pero si llega un príncipe como yo, por supuesto me la van a vender. Y ya hablé con mi abogado y me dijo que no estoy haciendo nada ilegal si después se la revendo a los chinos, ¿eh? Es correcto, Turbo Mamador, no estás haciendo nada ilegal. Sin embargo, recuerda que la camioneta estará facturada a tu nombre. Lo que quiere decir que hay un registro fiscal en donde hiciste la compra por una, dos o diez camionetas. Lo cual al final del año tendrás que declarar de dónde sacaste los ingresos para realizar todos esos gastos. Y sobre todo, en dónde está el pago de impuestos de todos los ingresos que recibiste para comprar tantas camionetas. Lo cual podría meterte en un serio problema de lavado de dinero y por supuesto en una deuda fiscal gigantesca. Oye, cabezón, ¿y qué tal? Que cuando me entregan la camioneta, pues me la quedo, chingue su madre. Al final está mi nombre, ¿no? Uy, Turbo Hater, esta sería la peor de las decisiones. Como te dije al principio, estos chinos son todo a una mafia y no dudo ni tantito. Que aparte de hacer dinero en China con las camionetas, también saquen mucha lana lavando dinero aquí en México con esta operación. Así que créeme que robarles a ellos es lo último que quieres hacer. Listo, cabezones, ya se acabó el video. Así que pónganse abusados con este tipo de operaciones. No me los vayan a atorar en un problemón. Cuídense mucho, hermanitos. Denle amor al video y hasta la próxima.